¿Saben que ahorita mi padre tiene un trabajo y me envía fotos de Brasil? Esta mañana recibí mensajes como Hola hija, mira y pum, bandera de Brasil, sacado de Wikipedia Y yo le dije, ah que lindo, eso es bandera de Brasil, ¿no? Y me dijo, sí, sí, así mismo, voy a ir, me dijo Ah bueno, suerte, le dije Y luego me escribía en portugués ¿Y saben qué hice? Dejé en visto No sé qué responder, fue muy random Fue muy random mi padre Dije, papá, ¿pero qué estás haciendo? Recorren el mundo, a mi padre le gusta viajar Sí, no tiene oportunidad de viajar nada más Pero creo que esta vez tiene la oportunidad de viajar e irá a Brasil Papá en visto Sí, me da un poco de lástima pero dije Voy a pensar cómo voy a responder Le aprendiste de tu papá entonces Creo que sí Ya saben de dónde saqué el lado random Y ya saben de dónde saqué mi lado Descuidada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!